Bueno, buenos días, señorita de la farmacia, Miss Evelyn y señorita de enfermería y de administración. ¿Más nos vamos a exponer hoy día a los que es el 3? Hoy les voy a dar un pequeño contacto sobre el 3. El 3 es un conjunto de raciones psicológicas que se presenta cuando una persona tiene una tensión nerviosa, ya sea en el ámbito laboral, personal, por ejemplo, en el trabajo o en la ciudad. Y continuando tenemos el 3, tenemos el 3. El 3 es un conjunto de raciones psicológicas que tenemos que decir que tenemos lo que es presión, presión y nosotros mismos. Y también tenemos lo que es el 3 laboral, donde tenemos también lo que es presión. Y bueno, en eso podríamos darles un ejemplo de que para venir aquí nosotros debemos ser puntuales en el trabajo, en lo que vamos a hacer. Y si no venimos temprano, eso nos va a expresar. También tenemos lo que es el 3 del solar. El 3 del solar viene a ser lo que es de la competencia entre los alumnos, y en lo cual ellos mismos se van a expresar por ser mejores o por ser el número uno de la escuela o de sus alumnos. Y también tenemos lo que es el 3 crónico. El 3 crónico es el desgaste físico y emocional de las personas que mayormente funcionan en las personas que son de personas, los que están en la pobreza. Bueno, continuando con el 3, vamos a hablar sobre el estrés y el dolor. Cuando el estrés en nuestro cuerpo se activa, el dolor aumenta más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos una percepción de dolor en nuestro cuerpo, el estrés nos prepara para el 3 de la hora y para superar las ampliaciones. Y después de eso, nos prepara una. Yo creo que continuamos con el estrés positivo. El estrés positivo queda cuando una persona, por ejemplo, está preparándose para ir a su trabajo. Entonces, en este caso, se está cambiando, se está rizando y ya llega la hora. ¿Por qué? Porque todos tenemos una hora de llegada, ¿no? Entonces, nosotros vemos la hora, nos falta 10 minutos para llegar. Y nosotros decimos, tengo que hacerlo rápido, tengo que cambiarme rápido, tengo que hacerlo rápido, cambiarme y todo. Y entonces nos estresamos en ese momento, pero es nuestro estrés positivo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar temprano. Para algo bueno, para nosotros, para nuestro trabajo. Entonces, también el estrés negativo. El estrés negativo, nosotros podemos decir que es cuando una persona se estresa fácilmente, porque, digamos, en función de nosotros, como somos un placer, tenemos bastante trabajo. Tenemos trabajos aquí en el instituto, trabajos aquí en las clases, ¿no? Que nos dan nuestras tareas. Y nosotros decimos, tenemos tanta tarea que al final nosotros nos quedamos ahí. O sea, no hacemos ni esto ni el otro y entonces es un estrés negativo. ¿Por qué? Porque nos estresamos al ver tanta tarea y nosotros no tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos hacerlo, pero nosotros nos estresamos y no nos da ganas de hacerlo. Entonces, eso sería el estrés negativo. En el estrés postraumático sería en el caso de una persona, digamos, que está sufriendo violencia en su familia, ¿ya? Entonces, esa persona piensa que es un niño, digamos que es un niño, un adolescente, ¿no? Va al colegio y no quiere irse del colegio. ¿Por qué? Porque en la casa lo golpea, lo pega o tal vez tiene un tipo de agresión de parte de sus padres. También puede ser de sus hermanos. Entonces, el niño no quiere ir a su casa, ¿no? Le viene a su profesor. No, no, que no quiera ir a mi casa. ¿Por qué? Porque me pego y todo, ¿no? Eso es un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque le está golpeando. Entonces, el niño se siente triste, se siente mal y estresado. ¿Por qué? Porque siente que cuando va a llegar a su casa le va a pasar todos los días lo mismo. Entonces, no quiere ir a su casa. Entonces, eso es un estrés postraumático. Gracias. Bueno, ¿qué es la cerca de las causas? Bueno, aquí hay tres factores que producen el estrés. Los factores biológicos, los estructurales y los psicológicos. Bueno, en los biológicos encontramos lo que es el estado constitucional de una persona. De repente una persona que es joviesa. Obviamente, no todas las personas, ¿no? Pero agarran y sacrifican. Una persona que es anoréxica pasa lo mismo. Si se come o no come, igual es que se siente así, ¿no? Y en los factores socioculturales. En los factores socioculturales encontramos problemas en un matrimonio, por ejemplo. De repente la falta de dinero, cuando pierden a un familiar por el COVID y todo eso, ¿no? En los factores psicológicos, cuando por ejemplo hay tensión en la familia, cuando los niños, o sea, los hijos, se han escuchado problemas de los padres, no se sienten obviamente felices. También los factores psicológicos podemos encontrar también, por decir algún ejemplo, una violación. Cuando hay personas, o hay niños, o señoritas, o jóvenes, o no lo sé, que tienden a no decir y se quedan con eso. Y eso también puede provocar hasta la muerte de una persona. Bueno, ¿qué les voy a hablar sobre las consecuencias? Bueno, en el primer grupo tenemos los problemas de concentración. Aquí no nos ha pasado la falta. Cuando no nos concentramos bien al realizar nuestras tareas o al realizar nuestras canciones. Tenemos lo que es la atención muscular, en los hombres, que no podemos dormir en las noches. De ahí tenemos lo que es la ansiedad, la baja autoestima, la irritabilidad, los cambios físicos y la ira. Gracias, señorita. Muy bien. Antes, para terminar, yo les voy a hablar sobre los efectivos que queremos lograr con los ejercicios que mis compañeras enseguida logran realizar. Yo. El primer objetivo que nosotros queremos lograr es eliminar las tensiones musculares que puedan causar lo que es el cansancio o la fatiga. Segundo, lo que nosotros queremos lograr también es reducir los efectos negativos que el estrés puede causar en la persona. Tercero, mejorar el estado de ánimo de la persona al momento que se va a relajar. El cuarto objetivo sería facilitar lo que es el aprendizaje de la persona en base a sus estudios. El quinto objetivo sería facilitar lo que es la concentración mental de la persona cuanto pueda realizar lo que son los ejercicios. En sí, lo que nosotros queremos lograr es que la persona salga de su rutina diaria que lleva todos los días. Queremos que la persona despeje su mente y así suelten sí los problemas que tiene. Queremos disminuir un poco más lo que es el estrés. No podemos eliminar completamente el estrés, pero sí podemos disminuir. Bueno, continuando con todo lo que estamos diciendo, vamos a explicar cómo podemos prevenir o contrarrestar el estrés. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros siempre, lo primero es la alimentación saludable. Equilibrar nuestros alimentos y también equilibrar nuestro tiempo, saber organizarnos. Por ejemplo, nosotros mayormente no cerramos, no organizamos, no tenemos tareas, algunos trabajan y todos. Nosotros le cerramos en qué tiempo lo vamos a hacer esto, en qué tiempo. Tenemos que tomar atención en lo que vamos a hacer esto. Tenemos que también, lo importante, dormir. ¿Cuántas horas debemos de dormir? Lo normal. Ocho horas. Ocho horas. Es lo normal, porque hay algunos que hicimos, ¿no? Pero tengo que trabajar, tengo que hacer esto y no puedo dormir. Lo más importante, por ejemplo, en mi caso, lo que hago es, como yo estoy trabajando, estudiando y todo, entonces lo que hago es, por ejemplo, de aquí salgo, almuerzo, tomo un poco de siesta, entonces ya estoy rarajada, ¿no? Para horas de trabajo. Regreso, igual tomo mi cena, nuevamente me descanso y comienzo a hacer mis tareas. Los trato de no estar toda la noche o despejándonos, sino un rato, tomar una siesta a siesta. Y así cumplir las ocho horas, lo necesario. Y después lo más importante es también nosotros desestresarnos. Por ejemplo, hay algunos que les gusta ya sea bailar o ya sea hacer ejercicios o escuchar música. Eso no se desestresa. Y lo que vamos a hacer ahora es un poco de relajación y para ello necesito que ustedes estén de pie, por favor. De pie, de pie. Hay que desestresarnos un poco, por favor. Les veo más tensión a levantarse, yo sé que por el frío no nos estamos así. Ya, vamos a primero a oxigenar. Por ahí hay que hacer, hay que inspirar y después aspirar poco a poco. ¿Ya? Dale cuenta de tres, una, dos y tres. Poco, sigan, sigan, sigan. Poco a poco, golpeen, poco a poco. Nuevamente. Sortegan el aire, acumulen más aire en el pulmón. Poco a poco, golpeen, golpeen. Ahora hay que hacer un poco de calentamiento, lo cual vamos a... Sus manitas, por favor. Hay que decir todas, pilas, pilas y hay que frotarlas, ¿ya? Una, dos y tres. Pila, 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 pil En la espalda. Un poco más de concentración nuevamente. Sigan hablando, están hablando chicas, por favor. En los hombros. Ahora sí, al menos están ya todos concentrados. Ahora vamos a hacer ejercicios. Pero ayer no entramos a los ejercicios o, por ejemplo, dónde estamos más tensionados. En áreas de administración mayormente van a estar un poco sentados. Nos van a estar con los hombros, con la espalda o con los brazos. De tanto estar en las teclas. Igual para más que todos debemos de saber en qué parte nosotros hacer el ejercicio. Dependiendo del dolor, dónde estamos sintiendo. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es... Estamos de pie, ¿verdad? Bien erguidos. Vamos a poner nuestras manos en la cintura. Vamos a comenzar. A ver, lo que es pararnos de puntitas. Por diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora hacemos en el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a realizar lo que es estiramiento de los brazos hacia arriba. Y las palmas, ven, derechitos, derechitos, arriba. Y vamos a colocar nuestras palmas en los hombros. Así, ¿verdad? Por diez segundos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a estirar nuestros brazos hacia adelante. Y soltando las muñecas. Para que las haga más. Se relaxa la muñeca. Abre, izquierda, abre, izquierda, abre, izquierda. Más rápido, más rápido. Ahora vamos a hacer lo que es colocar otra vez nuestras manos en la cadera. Y vamos a hacer las piernas separadas que estén en dirección del hombro. Y vamos a hacer la muñeca. Y vamos a hacer la muñeca de la cadera. Para que las haga más. Dez, cuatro, cinco, cuatro, cinco, cuatro. La canción es ahora para ahí. No, 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 no. Y lo mismo para el otro lado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. 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 Bueno.